Amigos, familiares y compañeros aún entienden la repentina partida de Jairo Duarte Pita, quien falleció la tarde este martes 25 de febrero, mientras realizaba su rutina de ejercicio. Este hecho se presentó en un reconocido gimnasio de la ciudad, ubicado en el barrio Colombia, Comuna 1 de Barranca Bermeja. Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que el hombre de 56 años de edad habría sufrido un paro cardiorespiratorio. Aunque en el lugar se encontraba un médico que intentó auxiliarlo, nada se pudo hacer por salvarle la vida. De Jairo Duarte Pita se conoció que era un funcionario de Ecopetrol y que elaboraba en el Departamento de Mantenimiento de la Gerencia del Río. En un comunicado de Ecopetrol lamentó su fallecimiento y dio mensaje de condolencias a los compañeros y familiares de Jairo Pita. Su cuerpo está siendo velado en la funeraria de Los Olivos, para después ser trasladado a la ciudad de Bucaramanga para darle cristiana sepultura.